¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen, no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar diez minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre seis y ocho horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Si uno va conduciendo, manejando por estas calles tan apasionantes y sin tráfico de Guadalajara, y uno tiene un frenazo, aunque no se dé con el coche de delante, uno tiene una sensación, una opresión y dice, ¡Ay! ¿Me ha pasado algo? ¿No? Imaginaros que seguís aquí sentadas y entonces una empieza a pensar, ¿y si en verdad no está estropeada la alarma? Y sí que hay un incendio y se ha equivocado el vedel, estamos aquí, ¿cómo voy a salir yo? Porque estoy en medio. Entonces tendría que levantarme y empieza a agobiarse y a pensar qué pasaría. Se produce, sólo con pensarlo, el mismo pico de cortisol. Imaginaros que volvéis aquí, tres meses después, a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta, porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo, le sienta delante, y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, sólo con pensar en negativo, nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo. Hace unos meses hice un experimento y se puso a voluntarios en una resonancia magnética funcional. Se les puso y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros ahora mismo que tu padre ha tenido un infarto. Imagínatelo. Y se les hacía pensar e imaginarse cómo vivirían. Y se vio que se producía un pico de cortisol en sangre fortísimo. Dos semanas después se hizo el mismo experimento y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros que habéis ganado 20 millones de dólares y no tenéis que pagar impuestos. Y en ese momento se vio que sólo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar. Pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? Porque tenemos un marido que no nos trata bien, porque tenemos una suegra terrible, porque nuestro hijo nos da problemas, porque tenemos algún tema económico que nos acucia. ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica y produce dos efectos. Uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. A nivel físico, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, pérdida de pelo, tiembla el ojo, problemas para tragar, como la sensación de tener una bola aquí, problemas intestinales, colon irritable, infecciones de repetición, artritis, fibromialgia, migrañas, parestesias, es decir, que las manos o los pies, uno tiene sensación de que se duermen, incluso, bueno, taquicardias, sensación de que falta el aire, eso son los síntomas físicos. Y los síntomas psicológicos son un cambio en los patrones de sueño, uno dice, yo llevo un tiempo que no descanso bien, no estoy bien, me acuesto, pero mi cabeza no consigue parar la cabeza, o al revés, me levanto por las mañanas, pero la sensación es de no haber descansado, o me levanto muchas veces por la noche y me despierto varias veces. Otro síntoma es fallos de memoria, nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro que se denomina el hipocampo, que es la zona de memoria y de retención de datos a corto plazo. El hipocampo, en su membrana, tiene muchos receptores de cortisol, cuando uno está muy estresado y muy tenso, empieza a notar fallos de memoria. ¿Cuánta gente? Veo mi consulta de 40 años que viene y dice, doctora, vengo por un inicio de Alzheimer. Eso no es Alzheimer, es estrés, tensión y hipocampo bloqueado por hormonas del cortisol. ¿Qué más sucede? Irritabilidad. El cortisol está muy encargado de la irritabilidad, esa sensación que tenemos de vez en cuando de que estamos enfadados con el mundo. Y de manera crónica, cuando esto sucede de manera crónica y el cortisol está constantemente elevado por estados de estrés crónico, uno llega a la depresión. Hay estados depresivos que tienen que ver con la ansiedad. Gente que dice, yo llevo 20 años tratada con antidepresivos, cuidado, que eso no es una depresión. Gente que dice, no respondo a antidepresivos, tengo una depresión, cuidado, que puede ser estados de estrés crónico y hay que tratar con otro tipo de medicación. Bueno, ¿cuáles son las maneras de librarnos del cortisol tóxico que tenemos en nuestro organismo? Cinco consejos. El primero es hacer ejercicio. ¿Cuánta gente no puede ir a dormir? Y esto pasa seguro que con alguno de vuestros hijos o maridos, que salen muy estresados del trabajo y si no van a correr, si no van al gimnasio, si no hacen algo de ejercicio, no consiguen dormir. En España, en la calle Serrano, que están todos los bancos y los bufetes de abogados, hay un gimnasio que está ocupado desde las 8 hasta las 11 de la noche, lleno de ejecutivos, banqueros, abogados, etc. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando uno hace ejercicio, se elimina a través del hígado. Y por eso esa sensación, cuando uno ha hecho un día ejercicio, ha ido a correr, a jugar un partido de tenis, ha nadado, que uno dice, ¿por qué me encuentro tan bien? Porque hemos eliminado mucho tóxico dentro de nuestro organismo, a la vez que se generan endorfinas. El segundo consejo es detectar quién cerca de nosotros es una persona tóxica. Todos tenemos a alguien cerca de nosotros que es tóxico. ¿Y qué es una persona tóxica? Esa persona que cuando nosotros llevamos 10 minutos con ella, nos ha enfadado, nos ha cambiado el ánimo, tenemos ganas de pegar a alguien, nos ha vaciado la batería de nuestro organismo. Hay gente que tiene esa fuerza. Lo malo es cuando es nuestro marido, porque lo tenemos todo el día ahí. Si es una persona a la que vemos una vez al año, no hay problema, porque la gente que ves una vez al año, pues más o menos la controlas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una persona tóxica con la que vives todos los días? Esa gente tiene la capacidad de deshacerte, de desestabilizar tu día con una frase, una mirada, y lo más importante es decir, ¿quiénes son las personas tóxicas de mi vida? Porque cuando uno sabe quiénes son las personas tóxicas, uno puede trabajar con ello. ¿Cómo se lidia con una persona tóxica? Yo siempre digo que hay dos cosas. La primera es decir, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿todo el mundo le ve tóxico? ¿Todo el mundo piensa lo mismo de él? ¿O es un tóxico personal? Es decir, hay gente que le cae muy bien, hay gente que se lleva muy bien con esta persona, pero yo no le puedo soportar. No tiene nada que ver, porque si es un tóxico universal, pues bueno, quizá haya que eliminarle o... Pero esa persona, el tóxico universal, tiene un problema, porque tiene un problema personal, porque segrega esa mala vibración a todo el mundo. Pero cuando es un tóxico que es para nosotros, especialmente para nosotros, yo siempre digo que hay que hacer dos cosas. La primera es, ¿por qué me afecta tanto lo que me dice? ¿Y qué me genera lo que me dice? Es decir, si yo, yo os voy a dar un ejemplo, yo tengo una amiga mía que siempre que estoy con ella es muy tóxica, y no sé por qué cuando llevo diez minutos con ella me quiero ir, y eso que yo manejo muy bien estas situaciones, pero tiene algo, y entonces el otro día empecé a analizarlo, y dije, la primera cosa que pasa es que ella cuando está conmigo me ignora, no me habla, dice cosas que saben que me pueden herir, pero sin mirarme y diciéndoselo a otro. Es decir, tengo motivos para saber que es una persona tóxica en mi vida, pero a mí esa persona consigue hacerme muy vulnerable, porque durante el tiempo que estoy con ella me quedo muy triste, y me quedo muy apagada. Entonces yo dije, ¿por qué hace ella esto conmigo? ¿Y por qué esto me afecta a mí? ¿Por qué lo hace conmigo? Me di cuenta que ella se sentía insegura conmigo, entonces me atacaba de manera indirecta. Y por otra parte, a mí ella, en público, me hace sentir vulnerable, porque ataca mis puntos débiles. Entonces hice dos cosas, la primera fue que cuando yo la veía, yo me acercaba a ella y le decía algo muy positivo, que mona te veo, me encanta tu chaqueta, cosas que pudieran gustarle, o sea, que hacía, bloqueaba su ataque, y por otra parte yo me puse un impermeable psicológico, y cuando yo estaba con ellos estaba como una especie de burbuja, en la cual sus palabras resbalaban por fuera, y funcionan. Por otra parte, al igual que hablo de las personas tóxicas, tenemos que detectar quiénes son las personas vitamina, que son aquellas que con estar con ellas diez minutos, un día que estamos tristes, preocupados, angustiados, sabemos que tienen la capacidad de devolvernos la salud, la vida y la alegría. Y tenerlas detectadas porque existen en nuestras vidas, y hay momentos y etapas en las que estamos mal, y decimos, es que llamaría a esta prima mía que me cae tan bien, pero no la quiero molestar. Perdona, pero una persona vitamina está hecha para esto, para que te ayude en los momentos que lo necesitas. El tercer consejo son los pensamientos positivos. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando estas existen se segrega cortisol, y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían, morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de dos, tres semanas, se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!